Música Por esa esquina yo le dije a mi chatita Que si me amaba que me diera su retrato Ella me dijo para que si te amo tanto Usamos una unión de globeros que se llama Unión Mutualista de Globeros Cardenistas Nosotros vendiendo tenemos 17 años De la bandera tengo 7 años Aquí nada más saca uno lo que es lo del diario Porque ya uno como para buscar otro trabajo ya no tiene uno cabedad Porque ya todo lo le dice no ya estás muy anciano Lo que hace el gobierno que se viene con ahorita por ejemplo el 15 En lugar de ayudar al trabajador más que nada Me cierran las puertas porque ponen mallas No lo dejan trabajar al comercio Eso es lo que pasa Entonces pues ahí lo acaban todo Bajo mucho todo lo que es la venta Música Cuando a las buenas presente declara